Ten cuidado, que solo te pase a ti, que esos parásitos no te dejen saber Son animales, que no saben sobrevivir, si no es a costa de alguien parecido a ti Sobre su palma, te llevan la responsabilidad, y lo que llevan es lo que pueden chumar Cada persona, dice que llevas un cruz, pues hasta eso me has robado tú No te misflaces, vas y todo el reo, aunque te escondas para ti no habrá perdón Cambia de aspecto, cambia de lugar, pero te vamos a encontrar No te misflaces, vas y todo el reo, aunque te escondas para ti no habrá perdón Cambia de aspecto, cambia de lugar, pero te vamos a encontrar Cambia de aspecto, cambia de aspecto, cambia de aspecto Gracias.